La caída del precio del petróleo en noviembre ha sido la peor en la última década, de acuerdo al reporte internacional sobre el precio del crudo. Sí, buenas noches. Noviembre se ha convertido en el peor mes en la última década para la industria petrolera. Una demanda menor a la esperada y un aumento de inventarios están afectando el mercado. Esto es lo que está sucediendo. Los analistas internacionales del tema petrolero coinciden en que el mes que termina hoy es el peor en 10 años en materia de caída de precios del crudo. Esa situación se presenta por la mayor producción que reporta Estados Unidos, Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, que han aumentado los inventarios. El tema será parte fundamental de la agenda los días 6 y 7 de diciembre en Viena, donde se reunirán la OPEP y algunos países aliados. De hecho, hay quienes esperan que en la reunión del G20 en Argentina se logre un espacio y se toque el tema por parte de varios de sus protagonistas. Allí están Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita, países que se encuentran en medio de la controversia actual por los precios del petróleo. Al inicio se dijo que la demanda mundial de petróleo crecería 1,5 millones de barriles por día en 2018. Y los reportes más recientes hablan de un crecimiento de solo 1,1 millones de barriles. En octubre pasado el petróleo de referencia Brain cerró en 75 dólares con 47 centavos el barril. Hoy apenas llega a los 59 dólares.